Todo tiene un envase perfecto. ¿Quieres diseñar el tuyo? Ahora es tu turno con Masterglass, el concurso de diseño de envases de vidrio organizado por Vidrana. ¡Participa! Tú o tu equipo podréis ganar un viaje al Salón del Mueble de Milán, la referencia internacional del diseño, la decoración y la creatividad. Apúntate en masterglassvidrala.com y presenta tu proyecto antes del 18 de junio de 2020.